trasladar a la opinión pública en Mendocina los fundamentos del laudo presidencial después de un largo proceso de discusión dentro del Consejo de Gobierno de Coirco, en el que el Consejo de Gobierno y el Comité Ejecutivo de Coirco, en el cual se vino desarrollando desde el año… Lleva muchísimos años este emprendimiento, pero adquirió velocidad en la época en que Macri y Cornejo firmaron un convenio para financiar la obra de Portesuelo del Bien. ¿La STIRI no era suficiente con el estudio de impacto ambiental que ya se había presentado en el Coirco realizado por las universidades de La Plata y el Litoral? No, porque no cubría toda la cuenca como establece la normativa ambiental del país. Pero el Coirco lo había aprobado ese estudio. El Comité Ejecutivo. No confundamos las instancias de decisión. Bueno, el Coirco tiene un Comité Ejecutivo que es el que implementa todas las medidas, digamos, administrativas, técnicas, legales… Sí. Bueno, de control. Y un Consejo de Gobierno. Pero la autoridad única de Coirco es el Consejo de Gobierno, integrado por los cinco gobernadores y presidida por el Ministro del Interior. En los mecanismos estatutarios de Coirco establecen que se debe llegar a las resoluciones. De hecho, por ejemplo, una aprobación de un presupuesto anual debe ser por consenso absoluto, es decir, por unanimidad. ¿Por qué es esto? No es porque es para poner a alguien, sino que es para justamente favorecer que las medidas sean tomadas por consenso entre todos los integrantes de la cuarta. Cuando hay alguien que, como en este caso, se opone porque Mendoza no estaba de acuerdo en hacer la evaluación de impacto ambiental, que son los que establecen las normas… Las puedo nombrar si quieren un poquito de tiempo. La norma general del ambiente, la ley general de obras hidráulicas, bueno, todas las que se establecen en la nación para hacer cualquier obra que tenga impacto sobre una cuenca. Esto es lo que se estableció. Y los cuatro gobernadores, a propuesta del gobierno de La Pampa, establecieron que se haga una evaluación de impacto ambiental en toda la cuenca para ver cuáles eran las incidencias que esta obra tenían. ¿Por qué? Porque nosotros los campeanos sabemos que cuando Mendoza hace una obra, o cuando el gobierno de Mendoza, los gobiernos de Mendoza hacen una obra, no voy a poner al pueblo de Mendoza. Los gobiernos de Mendoza hacen o promueven un emprendimiento. Primero, establecen que lo van a hacer consiguiendo los fondos. Y todo esto tiene que tener un recorrido que es, para cualquier obra, una evaluación de impacto ambiental que favorezca esto. En segundo lugar, preguntarle, a ver, el ministro del gobierno Ibáñez habla de discriminación por parte del presidente. Usted escuchaba y estaba atento a lo que había publicado también el gobernador de esta provincia. ¿Ustedes lo ven como un triunfo para La Pampa y una derrota para Mendoza, como se deja ver para el resto del país? Yo veo que ustedes lo están planteando como una situación de triunfo o derrota. Nosotros estamos hablando acá de que se hagan las cosas que sean por consenso y que sean por acuerdo entre todos los integrantes de una cuenca hídrica que es propiedad de todos los propietarios, de todas las provincias condominas. Entonces, nosotros, La Pampa, planteamos permanentemente, porque hoy, todavía hoy, estamos en otras cuencas que compartimos con ustedes, estamos sufriendo las consecuencias de un manejo arbitrario por parte de los gobiernos de Mendoza del agua en esas cuencas, apropiándose del agua con una presa que no remite a la calidad ambiental que se necesita para cualquier emprendimiento de esa magnitud, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos el atol cortado, tenemos el desaguadero cortado, porque Mendoza hace uso absoluto del agua y tiene un fallo que estableció la Corte Suprema, que el otro día tanto gritaron porque el presidente dijo que no iba a cumplir el fallo, tanto gritó Suárez y hace dos años que hay un fallo para que se suelten 3,2 metros cúbicos en el atuel y no lo largan. Entonces, fíjense cuál es la situación. No nos pongamos en enemigos y amigos o ganadores y vencedores. Hagamos un manejo consensuado de las cuencas hídricas y nada más ni nada menos que del agua que debemos compartir entre todos los que usamos y merecemos el agua. Esta es la normativa que hay en el gobierno nacional, no en el gobierno nacional, en el Estado Nacional. Las leyes son para todas las provincias. Y bueno, esto es lo que está pasando. El presidente lo que hizo fue hacer un laudo porque no hubo consenso y propuso las medidas para resolver este conflicto que se haga una evaluación de impacto ambiental en toda la cuenca, que es lo que propusieron todas las provincias que se sentían afectadas por el impacto tremendo que va a tener esta obra en toda la cuenca hídrica. Lastiri, ¿ustedes tenían una proyección, un cálculo de cómo creen que la obra habría afectado a La Pampa? Sí, por supuesto. Lo vivimos ahora. Ahora está el caudal del Río Colorado. Si hoy, si hoy, miren lo que les voy a decir. Si hoy ustedes, Mendoza, el gobierno de Mendoza hubiera empezado la construcción de la obra que por otra parte la licitó, tres días después de que ya conocía el resultado de la votación de Coirco. O sea, que persisten y no promueven ninguna medida de consenso y de acuerdo. Les respondo que nosotros ya hoy todavía estamos viviendo que hay una disminución de los caudales por precipitación nival y no se podría llenar la presa de portesuelos del viento. ¿Estaríamos dispuestos nosotros, todos los argentinos, con lo que significa un emprendimiento de este tipo que no tenga agua? Yo creo que me parece que no es sostenible. Y esto es evidente. No hay que ser especialista en nada para darse cuenta que esto es imposible. La última pregunta, sí. ¿Quiere que le diga algo más? El gobierno de Mendoza sabía todo esto, sabe todo esto, porque Mendoza tiene una resistencia muy baja, pero tiene resistencia con las asambleas del agua, con los académicos, con juristas, que le están diciendo van por mal camino. Y no lo quieren aceptar, quieren caminar por ese camino y saben qué hacen. Nos ponen en una situación de verdugos o de críticos absolutos cuando lo único que queremos es compartir el agua. Nada más ni nada menos que compartir el agua. Le hago la estira y la última pregunta de mi parte, cortita. Cada obra que esté involucrada, los ríos de Mendoza, el agua de Mendoza que va para otras provincias, la Pampa va a recurrir a la justicia, por lo que tiene pensado el gobierno de Mendoza en hacer otras obras o destinar el dinero de obra de portesuelo a otros proyectos. ¿Cuál es la opinión que tiene el gobernador y ustedes allí como responsables del recurso hídrico? Bueno, le voy a contar dos cosas que son muy importantes y que ustedes a veces no sé si no conocen bien o no las dicen. En este caso actuó un organismo de cuenca que se llama COIRCO. Y COIRCO es un tratado interprovincial en el que participan los cinco gobernadores de la cuenca y el Ministerio del Interior. Y está debidamente fundado, acreditado y tiene presupuesto institucional. En los demás ríos de la cuenca que usted nombra, no hay ese comité de cuenca. Mendoza nunca quiso integrarlo, ni quiso componerlo, ni quiso consensuar el agua en cada uno de ellos. Entonces, el reclamo que nos queda a las provincias de aguas abajo en esos ríos no es reclamar en el organismo de cuenca como el que tenemos, que hemos agotado todas las instancias de reclamo en los organismos, en las relaciones bilaterales. Pero la provincia de Mendoza no nos da borilla, corta el agua, usa el agua y no nos manda el río. Está cortado el río Desaguadero y el río Colorado. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo y vamos a pedir siempre es que se cumpla con las normas. ¿Y qué dicen las normas? Hay que evaluar el impacto ambiental que esas obras producen en toda la cuenca, en toda la cuenca, no en la parte mendocina de la cuenca. Muy bien. Y esto es lo que estamos mirando. Nosotros no somos enemigos de Mendoza, no somos nada. Nosotros lo único que queremos hacer es que tener agua que nos corresponde porque somos condóminos y está establecido en la corte que son ríos intercurricionales. Entonces, esta es la normativa que nosotros estamos defendiendo y la vamos a defender siempre porque si no, estamos sometidos a gravísimo daño ambiental y desertización que tenemos en todo el oeste de nuestra provincia. Tastiri, muchísimas gracias por esta comunicación. Muy amable. Muy amable. Gracias por estos minutos. Hasta luego. Le mando un gran saludo y bueno, no pongamos esto en una situación de ganadores y perdedores. Es simplemente una lucha que nosotros tenemos por defender el agua en nuestra provincia y el ambiente. Cada provincia tiene sus argumentos y las voluntades de que esto no sea un conflicto que nos enfrente tienen que ser una responsabilidad que adoptemos todos porque recién repasábamos el tuit del gobernador de La Pampa y se dará cuenta usted que sí lo pone desde un lugar de victoria para la provincia de ustedes. Digo, no es solamente de este lado. Lo pone como un final de un largo proceso. No es solamente de este lado. Al que se podría haber evitado. La Astiri, no es solamente de este lado ni de aquel que se pone de esta forma. Desde ambos lados se viene planteando así el conflicto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Vuelvo a repetirle que es un largo proceso que debe ser evitado buscando el consenso entre las provincias. Consenso. Bueno, le agradecemos, la Astiri, estos minutos para el mediodía para el 7. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.